Aquí estamos, vamos directos a por pólvora Primero vamos a comprobar si en casa tenemos algo Cosa que, francamente, dudo Dudo, nada, cero Con lo cual, no pasa nada Vamos a por pólvora ¿Qué quieres? Nada, que lo lean, yo me voy No, a mí no me ha llegado nada, eh Sí, toma, toma A ver Notificación de su majestad, el rey Sundaquelapa Ya está el pesado Que el hereje Pato Debe ser castigado por actos de brujería Este será perseguido Y ejecutado para dar ejemplo al resto Del pueblo El foráneo debe ser castigado Y no salir impune tras semejantes Actos diabólicos El resto de foráneos, colaborad en la causa O seréis considerados Que van a matar a Pato, vamos Bueno La gente muere cada día, Focus Es decir, no podemos parar el mundo por una muerte Sí, la verdad que es el curso de la vida Claro, la gente nace La gente muere Todos vamos a pasar por ahí En paz descanse Pato En un minipatis Files, Espíritu Santi Venga, sigamos Pues me voy a... Si te quieres venir a la cueva del zorrupio ¿Hay hierro por allí? Sí Allí es donde farmeé todo el hierro Ah, pues te acompaño Vente Espera, cierro aquí Tucu, tucu Vámonos ¡Esa es! Y aquí más, más, más Pero cuidado que no explote Bien Bien Buena Uno menos Ahí va Ahí tienes Pilla, pilla ¿Qué me ha dado? Vale ¿Esto qué hay? Esqueletos Aquí no merece la pena Aquí ya no hay más creepers Mérete por aquí Ya van cuatro de pólvora Nah, esto va a ser rapidito Ahí va Ahí está También dan una cosa verde Que se transforma en pólvora Para que lo sepas, ¿eh? Sí, sí, sí Vale Es como una gota, ¿no? Correcto Buenísima ¡Vamos! Hay lag, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Qué está pasando, tío? Tienes comida que no he pillado nada He salido... Sí, hombre, claro Toma, toma, toma Ahí va Vale, y esto aquí ¿Te las he dado? Eh, cinco me has dado No, no, quería darte más Toma Ahí va Perfecto Aquí pegamos una farmeada En un momento Espectacular Diecisiete En un momentito, ¿eh? Mira, dragón Sí, pero es que si vas Te vas a matar, ¿eh? Ya, ya, ya Pasando, pasando, tío Hostia Hemos dado la vuelta Pero por el otro lado, ¿no? Sí, porque volvemos a estar En el portal Curioso, ¿no? Hostia Vale, mucho clipero Hagámoslo bien Poquito a poco Tiki 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 Bien Este me lo llevo Dame el arco Mamón Bueno, 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 bueno Eso es Vale Uy, que se la come Vale Buenísima Buenísima Tuku Bueno, bueno Tengo para explotar el server, ¿eh? Tengo para explotar el server Que se explota Puto niña de mierda Ahí va Tuku 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 Uy No me ha matado de milagro ese Vale Pues tengo para muchas minas Ya, ¿eh? Hostia Buena cueva Buena cueva Los atraemos Poquito a poco Coño Este le ha costado, ¿eh? Bueno, hay más, eh Hay más He pillado Se vuelve a veces Como hay lag Tarda en Buenísima Cuatro llevo yo Ojo, ojo No veo lo que hay aquí No, no Cuidado Ay C murió Nada, pero llevo Treinta y cinco De pólvora Y te pide Una de pólvora Cada tres minas Bueno, bueno Hostia Mira lo que hay ahí Mira, mira, mira Madre mía Pero es normal Que vaya lagado el servidor, ¿no? Es que No es normal, ¿no? Semejante cantidad De bicho Ay, me quemo ¿Esto qué es, tío? Te lo has llevado, ¿eh? Clipero Toma, perro Jódete Vale Next Next Casa Xocer Casa Xocer Vale, vale Os ha caído el server Un poquito rarete, ¿eh? Un poquito rarete La cama, quítala No, amigos No hace falta quitarla Porque yo ahora mismo, mira Voy a casa Pico esto Hago así Hago así Tuku Y Hago así Y ya Bueno Hago así Y ya está Y esa cama Pues se puede quedar allí De recuerdo Ya está ¿Me entiende o no me entiende? No me entiende, tío Es que si no me quiere entender No me entienda, ¿eh? Vale Y esto A cocinar Ahí va Y vamos a dejar mierda Fuera, fuera, fuera ¡Pólvora! Eso es lo mejor que hay Eh, quemamos esto Perfecto Fuera, fuera Esto me lo llevo Fuera, fuera, fuera Fuera Tuku, tuku, tuku Fuera Vale Y ahora Literalmente Me salgó un dragón De morir allí, ¿eh? No, literalmente Pan con mermelada, tú Vale Es Tuku Tuku, tuku Una de pólvora Y en triángulo Hierro, ¿no? Vale A ver Llevo 27 Tampoco quiero Ver el mundo arder Quiero decir O sí ¿De qué material es? ¿Es roca? Guau, porque se la va a comer De pleno, tío Si se la pongo bien Mira, se la come Joder, si se la come Es más Le voy a poner dos Va a pegar una explosión esto Esto cuando lo pique Para entrar Esto cuando lo pique Para entrar Y es que Lo va a picar Le va Espérate que no se vaya El portal a la mierda Estaría guapo Rodear también el portal, ¿eh? Y el que venga Que rev... Lo hago Guau Rodeo el portal Es muy de hijo de puta Y muy de cerdo asqueroso, ¿eh? Pero así me ha hecho la sociedad Quiero decir Esto a mí No No es culpa mía, ¿sabes? O sea, a mí me han hecho así Yo no era así ¿Esto es mina? Lo malo es que te lo señala, ¿eh? Te lo pone arriba el nombre ¿Quién más hay? No Observemos el show Ya le están chivando a Noni Joder, tío, de verdad ¡Focus! Dime, dime Vamos a la taberna Que no sé qué De la Arthur De que le debemos pasta No sé qué mierdas, tío Digo yo No, no, mira Mira, escúchame ¡Hostia! Métele rascada Métele a la rascada del año Oye, revivirme ¿En serio el troleo es este? ¡Vaya puta mierda! ¿A que sí, Noni? Revíveme, please Por favor, por favor Que sí, por supuesto que sí Toma, te dejo esto aquí ¿Y esto de qué me ayuda? Bueno Porque yo ahora hago así Ah, y no ha explotado ¡Focus! ¡Focus detrás! ¡Focus! Madre mía, de verdad Esto es increíble Pero acá se entro la la tía ¡Ja! ¡Está asomptado! La madre que lo parió, de verdad ¿Eh? No, no ¿Pero qué está saliendo, por Dios? ¡Ja! ¡Ay, Dios mío! Por suerte El... El transporte este No, no se rompe Bien Era mi preocupación Que se rompiera eso Somos unos traviesos Noni ¿Qué quieres que te diga? La madre que os parió Nos va la travesura, Noni Coño ¿Para esto? Dame cuarzo Espera ¿Cómo? Vuelvo a hacer camino ¿Que te dé cuarzo? ¿Para qué? Yo no tengo cuarzo Lo necesito para la misión Igual te lo debo Eso sí Tenemos que ir a la taberna Por no sé qué Pollas No sé qué pollas Sí, el Arthur ¿Vamos? Ah, sí Os va a dar un libro ¿No os lo ha dado el libro este de mierda? No, pero aparte del libro Eh... Algo del dinero Algo así O sea, el libro ya lo tenemos Ven, ven, Noni Ven Es que no sé si hay alguna aquí, eh Es que ya no sé dónde hay Arrástrate Arrástrate Me voy a morir Me voy a morir No, 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 no No te mueres Dos corazones y medio Por Dios Ya no hay ninguna más Ya no hay ninguna más De verdad Ya está, ya está La broma Estuvo bien De verdad, de verdad Puedes caminar Mira, mira, mira Camino, camino, camino Camino No hay nada Focus, focus Abajo, focus Focus, abajo No sé qué ha pasado, focus Eso no lo he puesto yo, eh No habrás sido tú Pero si yo estoy poniendo Tierra normal Oye, focus Hola 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 Hola, bueno Sé que es tu pupa Pero que estoy aquí Se va para arriba Ay, Dios mío Hostia, ¿pero qué habéis hecho aquí? ¿Esto qué es? Hostia No, tapadlo Noni, tapa esto, tío ¿Cómo que yo? Ponte a trabajar Tapa esto, tapa esto Esto es una vergüenza Oye Tapa, 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 tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Córtate un poco, Noni Está bien hacer travesuras Pero también hay que saber Cuando parar, eh Ya no hay más, ¿no? Me puedo ir tranquilamente A casa, descansar Es imposible que haya más Vale Me cago en la madre Que lo he parido Pero cuánto me has puesto, desgraciado Oye, oye, oye Oye Pero me cago en la madre Pero, pero Joder, cabal Cuida que me mata un zombi, eh No, pero la casa Que le rompe Madre mía Entra en la casa Entra, entra Tírate Voy Nada Voy, voy, Noni Voy, voy Que también viene un zombi, tío Escúchame Tengo dos corazones Me mata Me mata de un toque, eh Me mata Noni 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 Voy, corre Voy, voy, voy Vale Puedo preguntar Me puedo ir tranquilo a casa Joder, yo no sé Sin que suceda algo importante Palabra Palabra Ya no tengo más Lo digo en serio Eso era No de Auron Sino de Raúl De verdad, de verdad Palabrita Palabrita Te hago camino Te hago camino Pasa por ahí Y te puedes ir tranquilo Y te pido disculpas De verdad Me he puesto quizás demasiado travieso Pues sí Te pido disculpas No pasa nada Te perdono Venga Adiós, Focus Luego nos vemos ¿Qué ha pasado? ¿Se ha matado? Que lo has matado tú Espérate que vaya a recoger el cuerpo Aún queda una Cuidado, eh Queda una Hay que reconstruir la casa Escúchame Queda una en su cuerpo Espérate Vale, hay que Ahora pillo roca Y le tapamos la casa No No, no Pero aquí hay que poner cuarzo A ver, cuarzo es muy caro Focus Sube, sube Sube Ya está Pilla tu cuerpo Ahora sí que está Ya no me queda roca Ya lo sé Soy comediante Tío Eh, tienes cuarzo para Tienes cuarzo para Sí, no El poco cuarzo que estaba consiguiendo yo Te lo voy a dar a ti Para reparar lo que has roto Rompiéndome el culo Claro que sí Escúchame Es una serie de dragones Esto ha podido ser un dragón O un tsunami, tío Tú vete y no digas nada No, pero eso es demasiado guarro Yo quiero dar una explicación Aparte, el metagaming está activado Está bastante jodido Es que eso del metagaming Claro Sí, eh Es un poco Claro Es complicado, ¿no? Espérate Estoy perdiendo un camino Esto no puede tener mina No, no, no No, no Mira, mira Salto, salto Bailo Salto Pasa, mira Paso yo ¿Ves? Confía Confía Vale, va Me has ganado Me has ganado ¿Has visto? Te da un Pues que vaya muy bien Ha sido un placer verte Focus, eh Venga Venga, venga Hasta luego No pegues A ver Eh Hay que taparle esto al niño De alguna manera, eh Sí A ver ¿Qué tengo? Yo es que tengo poco tiempo ¿Cómo que poco tiempo? No, picamos aquí un poquito de roca Pero que más da cuarzo que piedra El niño nunca ha sido un niño ostentoso Ha sido humilde Pero no te das cuenta Se va a dar cuenta que le falta media pared Hombre, claro que se va a dar cuenta, claro Eso es evidente, se va a dar cuenta Pero nunca ha sido ostentoso Se va a ser más bien humilde A ver ¿Ya ves? Esto queda bien, tío No sé por qué la gente exagera tanto, tío Cuando voy a la casa dirás Vaya puerta No me he acordado de la puerta Mira, mira Algo de cuarzo Sí que he pellizcado, eh No, no Pero ponle en la siguiente He dejado este cuarzo Ponlo más adentro Uno más adentro ¡Ay! Coño, pensaba que era Así ¡Muere! A ver, las escaleras A ver, ha habido un... Sí, es que... Poner las minas tan baratas, tío Es un problema, tío Vale, sé dónde hay cuarzo Espérate Espérate que vengo con cuarzo Dame nada Un segundito Ay, que me quedo sin Ay, me cago en la puta Bueno Recemos Para que pise eso Que lo hará Voy a hacer más ¡Hostias! La gente que sale de ahí Se mata, tío Oye, podríamos calcular El... El... Hostia, eso es muy hijo de puta, ¿no? Podemos calcular Dónde exactamente caes Y ponemos ahí un... Aparta, 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 aparta Vamos a calcular Estratégicamente Dónde cae el cuerpo Cuando... Cuando sales del portal Aunque, bueno Igual lo reconstruye, focus A ver Mira, tenemos hormigón blanco Pero voy a dejar mierda, ¿vale? Para reconstruir a Xo-Oce No pasa nada Fuera, fuera, fuera Hormigón blanco Lo llevamos Fuera, 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 fuera Fuera Vale Perfecto Ahora ¿Cómo vamos de roca? Roca Hay mil Bueno Vamos a pillar 50 De roca Ahí va Llevamos hormigón blanco Y luego, aparte La pólvora que he hecho con ella La he dejado aquí Que he tocado, perdón Ahí está Pues mira, sacamos ya esto Y sacamos ya Un poquito más de hierro ¿No? Ya que estamos Joder Me voy a gastar todo el hierro en esto, eh De verdad Hay que ser basura de persona, tío Hay que ser basura Ok Vale Ahora Eh Ok Ahora La vida es un bucle a veces, eh, amigos Eh, vale Tengo cuarzo, tengo cuarzo Vale, vale Vamos a colocarle No es cuarzo, eh, hormigón Creo que El perito ha explotado Miras Eh, tírame un bloque ¿Es de cuarzo? Voy Es este cuarzo No, esto es hormigón blanco Bueno, es lo que hay, Focus He ido al Leroy Merlin Y he comprado lo que había en ese momento ¿Tú crees que no se dará cuenta? Yo creo que no Tampoco ha cambiado mucho, tanto Más o menos es lo mismo Realmente, eh Ahí está la entrada, creo No me acuerdo, tío Por aquí Tiene que estar uno más abajo A ver, calcula dónde estaba la entrada Para ponerle dos de piedra Ahí O sea, esto es la entrada Pero abajo, ¿qué va? O sea, así No O sea, por aquí se entra, ¿no? Por ahí se entra, eso es Es decir, aquí van dos de roca Eso es O sea Vale, espera Que si no, no me encaja Es decir Una aquí y otra aquí, ¿no? Así Y luego Vale, vale, perfecto Espero que esta roca Madre mía Madre mía Así ¿No? Lo peor de todo, ¿sabes qué? Dime Que se ve cuál es un bloque Ya, ya Pero la gente no suele leer Claro Ya, ya Pero la gente Claro Tú no vas leyendo los bloques Uno va a lo loco Y aquí en el suelo No, no Hay en el suelo No, no, no No me refiero al suelo Ah, vale Digo, si en el suelo No he hecho nada De verdad Vale Vamos a poner esto Porque si no Al salir de este Te caes Te caes Sí, es una putada Yo creo que este Habría que cambiarlo de sitio Habría que ponerle Cerca la casa Ah, sí, está bien Sí, porque ahora Alguien vendrá a vengarse A ver, ¿qué más hay? ¿Qué es la charca? ¿Tú lo conoces? Eh, no A ver No tiene pinta de que aquí viva nadie, ¿no? ¿Casa dioses? Palacio del placer ¿Dónde vive Noni? ¿Tú lo sabes? Porque donde pone Casa Noni No vive ahí, eh No, vive con Tanizen Y José Cristo ¿Y eso es? Claro En Hispania Manda Y no tu banda Vamos para allá Vale, cuidado Apártate No, no Tú no pinces Y ya está Tú, tranquilo Ya, ya, ya Pero que vas a poner No me jodas No, no, no Va a quedar El TP Y un boquete De 20 metros cuadrados Y ahora podemos ir A Villa Pepe O ahí ya ha ido ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? No, tranquilo, tranquilo Estoy yo ¿Qué es esto? Ah, que ya vine aquí Que ya he venido Perdón, perdón Ya había venido yo aquí Hostia, tú Espérate ¿Focus? ¿Focus? Sí, sí, sí Vale, vale Vale, vamos a dejar A ver Sube Sube con roca normal Pero no toques la de más roca Puede estar corrupta Sube Por el hueco No Eso es Cuidado con los roces Muy bien Puede estar corrupta Madre de Dios Vale A ver No, no Esto no mola Lo arreglo Espera ¿Otra mina más? No, no, no Voy a arreglar Voy a arreglar Porque esto es un desastre Entonces Ahora sí Y así Vale, ya está Pues nada Olvídate de Villa Pepe Esto no sirve Vamos para casa Sí, cuidado Hazlo desde lejos mejor ¿Qué es el mercado? Sí, sí Nah, pero esto Esto no Está protegido ¿No? Si no está Mire Matías Nah, está protegido Sí, ha sido un lagazo Por un momento Pero ¿Qué vende? Por cierto Venden de todo Ah, mira Esponjas Hostia, Valentín Aquí puedes pillar un montón de flechas Para matar dragones Coño, esto Ojo El arco, eh ¿Esto qué es? Es un arco especial Me lo voy a pillar, eh Llevo pasta, creo Esto venía Esto era por una misión, eh ¿Cómo por una misión? Esto era El arco ese Te lo daban en una misión Es este ¿Pero quién ha puesto minas en todos los TP? Es igual, eh No, no, no Nada diferente O sea, es un arco normal, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Espera que estoy tirando basura al inventario Que si vieras lo que llevo Estoy en Villa Pepe Levantadme, por favor Ay, no, uno ya ha caído Es que el No, el perita se las está comiendo todas, eh No, lo del perita es Lo del perita es una cosa Vale Creo que has regado todo Todo, ¿no? Has dejado todo bien regado Para que todo el que pise se vaya Madre mía ¿Pero qué le pasa al perita, tío? Nada, que está yendo de tepe en tepe Luego Fargan de tepe, lán Ja, 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 ja Es Villa Pepe, ¿no? Pero, ¿era Joquilán? ¿O dónde está muriendo? En Villa Pepe Ay, de verdad Es que mira Hijo de la gran puta Lo que tiene aquí Qué hijo de puta Tiene sistema de seguridad Dios El perita, el perita Mírate el perita Joder, qué hostia me he dado, tío ¿Qué estás haciendo? ¿Buscando materiales o qué? No, no, no Venía de visita Y mata con un cerdo, tío He tenido que matarlo Espero que no sea mascota ni nada Joder Menudo follón, tío ¿Cómo subo? ¿Tienes agua para subir? ¿Tú tienes minas para subir? ¿No? ¿No? No puedo subir Tengo la gente explotar en el mapa Sí Te recuerdo que el metagami está permitido Sé que estás colocando minas Es el perita, tío Es el perita No para No para Para ya, perita Mira, le estoy llamando la atención Porque una cosa es una broma Y otra cosa es esto Porque esto ya es feo Ahora tengo que averiguar Dónde has colocado las minas, ¿no? ¿Dónde? Que yo no te he colocado ninguna mina, tío Tengo que mirarlo, ¿no? Pues mirando si quieres Entretente Yo me tiro, ¿eh? ¿Eso es agua? Me tiro Porque si no vendrá por el cadáver No ni ha explotado Pero ¿dónde está explotando la gente? No entiendo ¿Dónde están explotando? ¿Dónde están explotando? Corre, ahora es un buen momento Me voy caminando a mi casa, ¿eh? No me fío de este señor O puedo subir muy rápido e irme Hacerme un TP muy rápido Porque me va a querer matar Con todos sus motivos Entonces yo hago así Y me voy a la charca ¡Pringao! No será capaz, ¿no? A ver, me sobran 12, tío ¿Hay algún lugar? ¿Joquilán? ¿Moriré? Me la he jugado Ya le he dado ¡Ah, no! Que ya Ya ha muerto Vale Ok Pues lo recomponemos Porque hay que mantener Las buenas costumbres Y ahora nos vamos ¿Qué es Atlantid? ¿Atlantid ha estado? Muy goloso esto, ¿no? Dios Le quiero dejar la puerta cerrada No sé si está abierta o cerrada Está, vale ¿Y ahora? Bueno, se la dejo abierta ¿Qué más da? Nos vamos Ahora sí Eh... Rápido, rápido Vámonos Suficiente A ver, casa Xocer Tampoco hay mucha diferencia Quiero decir Está más o menos igual Más o menos ¿Dónde vive imantado? ¿Qué ¿Qué checkpoint Es imantado? El perito El perito El perito Jockey, puedes arreglar Tu casa, por favor Es que Solo más llegar Ya te veo con minas En la mano Es que más Has visto lo que Llevaba en la mano, ¿no? Oye, ¿dónde vive imantado, tío? El palacio del placer Creo que es Pero su casa está más lejos Espera, voy a ayudar a... Igual muero, ¿eh? Voy a ayudar a... ¡Perita! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado los focus! ¡Que caigo! ¿Qué ha pasado? Perita, gilipollas ¿Qué hace? No lo sé He venido a ayudarle, tío A levantarlo O sea, vengo a levantarlo Y ha explotado, tío Creo que esto es de Jockey ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo está ahí, tío Sin tocar Pero para de poner mierdas, tío Pero que yo no he puesto nada, tío ¿Cómo que no? Vengo... O sea, vengo a levantarte Y encima he muerto yo Hostia, tío Has sido brutal Has palmado por mi culpa los vientos No pasa nada, hombre No quería... No quería que te pasara esto Encima... Pero he venido a salvarte, ¿eh? Ya, ya lo he visto Ya lo he visto Que... Sí, estaba en Jockey la empalmando, tío Y vengo y la palmo yo, tío Mira, escúchame Jockey ha puesto mil o dos mil de... ¿Pero qué se está haciendo? Como es gracioso, ¿no? Exacto A ver, vamos a hacer un caminito aquí Para poder volver a la puta casa Yo no me la culpa a mí De que he sido yo A ver, ya puedes volver Toma por culo Limpio todo, tío Vamos a ponerle esto Nada, hombre Bueno, os ayudo un momento Espérate ¿Lo veis? Pues a ver Una tortita de amigos, tío Un golpecito ¡Ah! Cabrón, me cago en la puta Esto es real, cabrón No, no Está haciendo esto espectacular Madre de Dios Y estoy seguro que todavía quedan cosas Tienen que habilitar la cárcel, ¿eh? Sí No, que la habiliten, ¿eh? Yo me vuelvo loco Espera, espera Que va a volver, va a volver Focus, va a volver, va a volver Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí, ahí Ya está Observa el espectáculo, Focus Disfruta Dale F1 Y disfruta A ver, perita ¿A qué juego? O sea, ¿cuál es el juego de esto, tío? Focus Ayuda, por favor Había otra aquí Me cago en la puta, de verdad Joder, tío Esto de verdad Madre mía, de verdad Esto de verdad Me estoy quedando sin patatas, tío Madre mía, de verdad Vamos a dejar ya que venga perita Y recupere sus cosas, tío Vale Entonces Uy, lo Lagazo, ¿no? Sí Vale Venga, ya está Vámonos para casa Yo ya he acabado A partir de ahora Me voy a portar bien Madre mía Madre mía No, espérate Claro, venís pato A donde Iba a reventar también No, ¿por qué iba a reventar? Pues la entrada ¿Pero va a picar la casa de Axocer? Claro, va a entrar, seguro Va a ser espectacular ¿Hola? No sé qué está pasando Muchas explosiones ¿Qué está pasando ahí fuera? No lo sé La gente explota Y tú no tienes nada que ver Con que haya puesto Auronplay Ha volado No sé quién por los aires Sí, pero son malentendidos Quiero decir Claro, porque lo ha explotado Delante mío Nah, me he jodido Toda la armadura Ha sido terrible ¿Piensas quedarte ahí En ese cuarto? Pero voy a dejar mierda Perita, ¿por qué estás explotando tanto? Sí, creo que tiene gases, perita Perita, para Dalas Ojo, ojo ¿Lo ves? Es un bug ¿Es un bug? Sí, un bug ¿Pero por qué se escucha un elefante en casa? ¿No lo escucháis? Se supone que es un dragón, yo creo Bueno, eso no Eso no era un dragón Eso era un elefante ¿Qué pasa? ¿Y esa hostia? Acabo de hacer una lanza A ver, Billín Te voy a ser sincera Hoy me he ganado enemigos Ya, ya Ese es el problema Que las consecuencias También van a ir para ti Pero ¿por qué siempre pillo yo? Ya Ese efecto rebote La vida Ahí tienes hierro, ¿eh? A ver si necesitas algo No sé Se escuchan elefantes Relámpagos Escúchame El perita Que el perita Ha recibido un empujón Desde muy alto Esto Esto ya no Esto ya es Madre mía Que habrá sido en mi casa Madre mía ¿Por qué se escuchan dragones En casa? No entiendo A ver, ven, Billín Que te enseño Es que Axofer, tío Estará cabreado, ¿eh? Mira Es que han explotado cosas Debe ser un bug del server Es que Everon, tío Sí No, es que Everon Ya sabemos cómo trabaja Es un chico difícil Mira Por aquí Claro Ha cambiado todo Ha cambiado todo ¿Lo ves? Y si abre su puerta ya No, no abra la puerta de Axofer No, no ¿Te ves tan enfadado? Perita No entres No entres No entres Mejor no entres De verdad No te miento No entres por ahí ¡Arthur! ¡Arturo! Hola Hola, Billín Notificación real para usted A ver Por cierto, Arthur Dime Aquí dentro hay un pavo Que dice que eres un payaso Aquí dentro ¿Qué es el payaso? Notificación de tu majestad Aquí con mi escalera Eh, han pasado cosas, tío ¿Qué cojones? ¿Pero qué es esto? A ver A ver, Dracarys ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Axofer, han pasado cosas A ver ¿Qué está pasando aquí? Oye, pero que esto Porque es hormigón Si era cuarzo Ya Mira Y entra, entra Entra Que no Entra Es que lo sabía Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía Yo vi un bloque ¿Dónde estás? ¿Qué te reventa? Abajo, abajo Voy, acrote Hostia, te he reventado Que ganas tenía de ser yo mismo La verdad ¿Y qué le ha pasado el perita? El perita, digamos que ha tenido un día de mierda El perita Hostia No, tío Mi casa Vamos todos a Jokilandia No, por favor Por favor Sí Jokiland Jokiland Vamos allí y hablamos ¿Querés escuchar? Te acabo de recibir un mensaje de Reiki Que matara a Pato Ahí Te la regalo, pa' ti Gracias, eso es Encima da las gracias Encima da las gracias, tío No, pero no pongas hormigón No pongas nada Pa' eso no pongas nada Estoy poni... Hormigón, mira Qué bonito que da No, que era cuarto Ya, pero ¿dónde saco yo cuarzo ahora? Exocer, tío Y esto lo tapamos, tío Así mismo No, pero no hay pocos hormigón Qué más mierda eso No, que más mierda eso No, hombre, no Pero... Madre mía, de verdad Pero qué más mierda Me he puesto aquí A ver Estoy a dos corazones, eh Ayuda, ayuda, ayuda 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 Te voy a ayudar yo Pero a morirte Y a reunirte con San Pedro Ayuda 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 Mi cultivo Mi granja Mi cosa ¿Cómo que no tienes piernas? ¿Cómo que no hace falta las piernas? ¿Cómo que no tienes piernas ahora? Escúchame, acaba de explotar el perita Espérate, espérate Voy con Jockey ¿Pero por qué? Y yo, no te jode ¿Pero por qué explota el perita? Corre, corre Porque he explotado yo A ver Vamos a Jockey Land A aclarar esta situación Porque ya empieza a ser incómoda La verdad A ver ¿Qué está pasando aquí, perita? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ayuda, ayuda! Yo no sigo, eh ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! A ver ¿Qué está pasando en Jockey Land, tío? Yo qué sé Pero mira el moquete que tiene Jockey Land aquí Tiene un moquete, tío, brutal Jockey Jockey ¿Tú ves normal esto? Eh, mira Yo prefiero Que sepas que yo mañana Por la mañana voy a ver tu directo Eh, en vez de editarlo Vuelve a Jockey Land Escúchame Tienes que editarlo Además es muy bueno Sí, claro Para ti será buenísimo El mejor Están aquí Tus cosas Corre No le peguen la rascada Te quieren robar Pero si no Escúchame Que yo he venido aquí A Ayudar al perita Yo no he puesto nada Que no, que no No estás en llamas A ver, un momento Te he tirado agua Te he tirado agua Es book, es book No, 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 mira Yo voy a decir una cosa ¿Os acordáis del Jockey de las puertas? Sí, va a volver No, 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 no Eso era una puta mierda Va a volver ese Jockey Va a volver En comparación a lo que va a volver Nos estás amenazando Pero escúchame Jockey ¿Tú ves normal Que la gente venga a visitarte Y no pares de morir? Qué locura Hostia, tío Qué locura No, no sé qué locura A ver Mira, pongamos esto Que esto no puede explotar Y ya está Son todas minas Son todas minas Espera, espera Hago camino Hago camino Ahí Ya está Volvamos a casa de Axozer, tío Y aparte De puerto ¿Me puedes levantar? Por favor Pero que vivimos ahí Axozer Tenemos que volver ¿Lo ves? Esto es un lugar seguro, Perita A ver, ha habido problemas Perita, no te voy a engañar Han habido problemas Mira Mira, mira, mira Hockey Ha explotado Por Axozer Que conste en acta El niño está jugando Focus ha explotado Y yo estoy aquí Bueno, pero tú has reventado Mucha gente Sí Pero ahora Ellos no paran Y yo ya No me he quedado Me he quedado sin hierro Claro Pero porque ya Ya no tengo ni hierro A ver ¿Pero qué está pasando En Hockey Land? No entiendo ¿No se han quedado allí? ¿Por qué os habéis quedado aquí? Es que no le han pasado más cositas Ya está, ya no queda nada Ya no queda Mira No, pero yo he puesto un camino De minas No, lo blanco no puede ser minas Pero ¿por qué me quieres prender fuego? Entre Hereje Yo aquí te ayudamos entre todos La gaza extremo La gaza extremo Ahora ¡Arde! ¡Me cago en la puta! ¡Ayuda, Perita! ¡Ayuda, Perita! ¡Perita! ¡Voy, voy, voy! ¡Perita! ¡Voy, voy, voy, voy! No, basta ya Basta ya Gracias, Perita Yo creo que se Se está Se está Se está Autosaboteando Que me miren Los admins El inventario No tengo minas No tengo Estoy abierto A que los admins Me miren el inventario Solo tengo rosas Para todos ¿Qué vas a tener rosas? ¡Mirad! Es verdad No, ¿lo ves? Esto Esto también he sido yo, ¿no? Esto también he sido yo Ni aparece Se ha sido Rebol Hijo Volaria Hijo Volaria No me mate Dragón, ¿eh? ¿Esto de quién es? Daxo Vete volando, rey Vale Hockey Land Opa En serio ¿Quién me ha rascado La armadura? A lo mejor ya ni tenía, ¿no? Ahí me ha explotado De hecho Ha petado Ha petado Ha petado Hostia, que inventario Más lamentable Dios santo Vamos Muchas gracias Perita Dime No No La perdí Farmeando hierro Ayer ¿Tú sabes lo que me costó? Claro, claro ¿Por qué tengo un cofre? No piséis No piséis roca Porque aquí hay Hay mucho gracioso No, esto es todo normal, ¿no? Creo Pero aquí Cojones Billín, te he visto Prender fuego a Focus Y además con un mechero Con un zipo Yo es que me quedo sin tiempo ya Imposible, imposible Se enfría el McDonald's Y el McDonald's frío No vale nada El McDonald's frío No vale nada Ah, pero que la casa de Jockey Era esta ¿Tú, Perita? Pero Jockey ¿Esto era tu casa? Era Ah, esto de aquí Yo pensaba Pero ¿Cómo va a ser esto tu casa? Ah, por eso tengo un cofre Toma, toma Esto es tuyo Ahí, perdón Esto es tuyo Perita, pero tú también Tú también Te has buscado la vida Me he buscado la vida Pero quiero decir No tengo ni una mira en mi poder La verdad Esa es la verdad Ya, pero Perita Vuelves, mueres Vuelves, mueres No ha parado Que no tengo ni patatas No se puede perder una amistad Y yo me he ido con Focus A farmear Y lo puede decir Focus Y si me dejas hablar Me dice Auron Vente a casa a la Xocer Corre Eso ya me ha parecido sospechoso Y he visto el chat Perita ha explotado Y me dice Jockey Estoy en tu casa Reyeme Y ha explotado ¿A qué hay que poner cárcel? Hay mucho maleante suelto Contigo ya va ahí No sé Bueno, hablarás conmigo Cuando me estás prendiendo fuego Con un mechero Os estoy prendiendo fuego Vamos Debo tener cara de cigarro Porque a la que me giro Me enciendes, tú A ver Estos bloques Rarete, ¿no? Porque el cemento cae Y el hemao ¿Por qué explota? También he sido yo, ¿verdad? He matado a el hemao No, claro Es que también habré sido yo El cemento cae Es cemento Ah, vale Como la venga, cabrón Ah, es cemento Vale, vale, vale Coño, si lo estás colocando Estás ciego, ¿eh? Pero, quiero decir Pero, pero Yo tenía patatas Ni tengo Me voy a Me voy a casa Xocer Y este hueco aquí Llama a la hostia, tío Perros Ay, Dios mío Tengo que volver a casa por comida Me he gastado toda ¿Qué estás haciendo? No, nada Había un dragón aquí de Xocer Se ha ido con él, ¿no? Bueno Lo habrá puesto a salvo ¿De dónde vienes, maleante? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De nuestra casa ¿De dónde vienes? La casa de Focus Sí, de la casa ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Es que no tengo ni pico ¿De dónde vienes? La casa de Focus La has dejado un... ¡Cuidado, Beijing! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Tú crees? Es como la película, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Le he visto! Vale, vale, vale Traer unos artificieros Está aquí Vale Está justo en la entrada Artificieros, por favor Hay disponibles Yo creo que en esta época No hay, ¿eh? No, no, no Si atraviesas la puerta El suelo es mina Déjame cavar Voy a quitar las minas Vale, pasa por debajo No, si la picas No sirve, ¿eh? ¿Cómo quito la mina? No puedes Tenemos que hacer... A partir de ahora Ya no podemos entrar en casa Hay que hacer otra entrada Pero que no tengo comida O Hacemos una Lo que viene a ser Una explotación Controlada ¿Sabes? A ver, le voy a poner una Focus A ver Le voy a poner una Focus Ponle, ponle, ponle Escúchame Escucha Todo esto En la entrada Ponle, ponle todo esto Vale, Abilín A ver, tenemos un problema Ya no podemos volver a casa ¿Me dejas un pico? Muchas gracias Mira, hacemos así A partir de ahora Entramos por aquí, ¿vale? Así ¿Vale? No toques esa piedra Necesitamos No toques esa piedra Una cosa Petaste la casa Del otro lado, ¿no? ¿Qué casa? No entres No entres No entres No entres Cuidado Hay cosas ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar? Mira estas dos rocas Ah, no puedo entrar Bueno, sí que Puedes entrar por aquí Por donde estoy yo, ¿eh? Ostias No, desactívalas Rebol, desactívalas No, no, no Ahora se quedan activadas Es que se ha ido de las manos Yo esto ya no he sido, ¿eh? No, no, cuidado, cuidado Esquivad la roca ¿Quién ha empezado? Mira, lo tapamos y ya está Y entramos por aquí ¿Qué parece? Bien, ¿no? Me parece fantástico Mañana me voy a acordar De pasar por ahí Pero ahora te toca reconstruir La casa de Joque La casa de... Yo no le he puesto nada a Focus, ¿eh? Que conste No, no, no Esto no es Among Us, ¿eh? Aquí se permite el metagaming Joque, no me toque los huevos Me cago en la mar Que me ha reventado todo Me cago en... No, te lo he intentado tanto ¿Por qué tiene una patata de mochila? ¿Y el Emao? Sí, dos minas ¿El Emao? Lo he puesto aquí dos minas, ¿no? Sí ¿Qué le pasa a el Emao? ¿Pero quién lo está matando? Si yo estoy aquí No puedo matar a distancia Aún Ha explotado también ¿Pero cuántas minas habéis puesto? ¿Habéis puesto minas en los tepes? No, yo en los tepes no he puesto ninguna Dime, Bijín Yo de estas tardes estoy investigando Quiero que te saques el carrer de artificial Vale Yo a partir de ahora me voy a hacer test Pero de momento entra por aquí, ¿vale? Por el rincón A ver si me acuerdo y no vuelo por los aires Es probable que vueles Entro tan tranquila, soy feliz Y de momento... También puedes convencer a Xocer De que la desactive Él puede También te digo Tú se lo puedes pedir Yo no estoy para pedirle muchas cosas a Xocer Ella no tiene nada que ver La estáis pagando con una persona inocente No, no, no Yo no tengo nada que ver Voy a volver loca, ¿eh? Os lo digo Ha desatado la guerra Sí, sí, sí La venganza está permitida Sí, sí Que la he visto se ha ido aquí Yo tengo nada que ver A mí la gente está diciendo que no, ¿eh? Vale, tú no te viendas Voy a volver locas Voy a joder a todos, ¿eh? Me voy a ver cuarenta mil Pon tu... Explótalo todo, coño Y voy a explotar a todo el mundo por los aires, ¿eh? Pero hay minas, hay minas Me pongo a ver ti ¡Me cago en las cosas de mi casa! Mira, mira Lo ha hecho queriendo Lo ha hecho queriendo Se ha inmolado Pues métele la rascada, al menos ¿Dónde está el cadáver? ¿Pero quién es? ¿Quién es? Es hockey, tío Ah, es hockey Pues a rascarle, a rascarle A ver, esto me tocará a mí Como dueño de la casa, claro Más se vale Porque yo no lo voy a jacer Esto lo hago yo ahora En un momentito Métele rascada, que se joda Me quedo con todos los suyos No, no ¡Me puta mis cosas! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Gilipollas! ¿Ahora qué? He buscado aquí en Spotify Ha muerto la música hoy, ¿eh? Te faltaba una armadura Toma Toma armadura Ha muerto Spotify Claro Toma 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 Espera Tengo muchas mochilas ¿Alguien quiere una? Son de estas sorpresas Dame una No se sabe que habrá nunca Toma Toma A ver ¿Y eso lo arreglas? Sí, sí Voy Madre mía Oye que te va a robar Te va a robar Se ha metido pa' casa Se ha metido pa' casa No, porque Se ha metido pa' casa Hay security crap Esto ha sido Otra más Otra más Esperita, ¿me ayudas, por favor? Espera, que os levanto Os levanto Os levanto Eres gilipollas, Jocky Eres gilipollas Para, Jocky, para Es que es gilipollas este tío Es imbécil Mis cosas Te doy mis cosas Te doy las cosas Pero para Para Se ha vuelto loco Dame pa' Como y te doy Déjame comer A ver ¿Qué tenía? Tenía un montón de cosas, tío Un montón Aparte La mochila Diamantes Esmeralda Comida Mis herramientas Mi... Mira Mi arma Mi... Tenía todo A ver Arma no tengo, ¿eh? ¿Es esto? Tenía la de busca de Spotify La de busca de Spotify Eso no lo tengo yo ¿Y quién lo tiene? A ver esta mochila Déjame abrir Esto es tuyo Esto es tuyo Toma ¿Qué más? La de Spotify Si la tienes tú Porque me has matado con ella Que salía en el chat Cuidado, cuidado Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Perita Perita Por rascada perita Por gilipollas, tío Rascada perita Tío, quítale todo Se ha matado solo Verás que se ha matado solo No, mierda, rascado Sin querer Hay que mirar aquí Y bueno Sin querer Me faltan cosas Pero bueno No pasa nada Si veo que algo no es mío Te lo doy La espada de Spotify La tienes tú No encima No encima Me han rascado, tío Ah, vale, vale Si la encuentro Te lo juro que te la doy Te la estoy viendo en la espalda Te la he tirado detrás Corre Detrás En el suelo Es muy chiquita Oye, pero ¿qué ha pasado? Si no hay nada No pongáis Ya está Es que perita Eres gilipollas Tío, de verdad Y mi cuerpo O sea, y mis cosas Perita se mata solo Pero si es que A ver, pero es que cualquier paso que dé Cualquier paso que dé Es en falso A ver, yo entiendo la venganza Pero dejadme reconstruir mi casa Ya, pero me habéis rascado mis cosas Te está matando solo, eh Claro Tengo que reconstruir Dejadme empezar el proceso Estoy en el derecho La retiró los admins Ilegalísima ¿Dónde vas con una espada de diamante, loco? Nunca nadie lee Discord Eso es Aquí y en Pekín Las tienes tú ¿Qué tengo yo? Es verdad Pero bueno, la guardo Y no la uso, ¿no? Ya está A ver Voy a reconstruir esto Antes de irme No, no, no Ya lo hago yo No, lo hago yo Ya lo hago yo A ver ¿Qué tenemos? Hormigo Espera, voy a dejar mierda antes Pero es que es mucho trabajo, eh No pasa nada Si me entretengo No me gusta ese tono No Ese tono es pasivo Agresivo Es terrible No, no Este tono Sabes que hasta No van a parar De... Están ahí fuera Y te van a poner más mierda, ¿verdad? Sí ¿Y sabes qué voy a hacer yo? Me voy a tirar una hora Mirando TikToks Realmente puedes Claro que puedo Realmente puedes Claro que puedo Nada te lo impediría ¿Seguro que reconstruyes tú? Sí Pues tienes para... ¿Ves? ¿Escuchas? ¿Escuchas? Es el sonido Sí, es el sonido de... Cuidado Cuida el suelo Vamos a quitar cadáveres Lo primero, quitar cadáveres Creo que es importante Creo que está limpia la zona, ¿eh? ¿Tú crees que está limpia la zona? Yo diría que sí Porque... No veo roca ¿Sabes? La que se ha liado aquí mal Entiendo Entiendo perfectamente Vale A ti también te da... Ah, sí, Axocer, ¿eh? Focus Sí, sí, ya sé que sí Vale, vale Yo no te he puesto Neta Nada, nada Ha puesto dos Realmente Ha respetado Eso sí, están... Están fuertes las minas, ¿eh? Es que rompen mucho Están duras, ¿eh? La verdad No, no, no Joder, con la entrada que había aquí De verdad Aquí hay algo de hormigón, ¿eh? Debajo de la hada hay hormigón La pregunta es ¿Cuántas minas has colocado en el día de hoy? Más o menos Unas cincuenta ¡Joder! Y todavía quedarán por ahí Que ya verás Que explotarán la gente Sí Sí, más tarde Cuando entre alguien Y vaya Unas cincuenta O más o menos ¿Sabes? Hemos perdido las puertas bonitas rosas ¿Verdad? Sí Esas las traje yo Del infierno Pero volveré Porque allí pertenecen No me jodas No me jodas Lo que faltaba ya, coño ¿Por qué? Perita, perita ¿Por qué? Vete a tu puta casa, tío Cada vez que vienes Pasan cosas, tío ¿Por qué habéis hecho un huracán? Sí Lo he creado yo No me jodas